Para muchos, la mosca doméstica no es más que un visitante indeseado que se cuela en nuestros hogares, atraída por el calor y los aromas de la cocina. Nos resulta especialmente fastidiosa cuando la vemos posada sobre los alimentos o rondando los utensilios. Pero, ¿es realmente tan insignificante como aparenta? Detrás de su apariencia común, este diminuto insecto encierra una sorprendente complejidad y, lo que es más inquietante, puede convertirse en un verdadero riesgo para nuestra salud. Su cuerpo, ligero pero diseñado con precisión, le permite maniobrar con una destreza asombrosa. Sus alas, que baten cientos de veces por segundo, se mueven gracias a un sistema de músculos internos que no empujan directamente, sino que producen contracciones capaces de amplificarse a través de un mecanismo de palancas ocultas en su tórax. Es este movimiento el que genera el característico zumbido, cuya agudeza revela la velocidad del batido. Mientras vuela, ajusta de forma constante el ángulo y la forma de sus alas, buscando siempre el mejor equilibrio entre estabilidad y propulsión. Detrás de cada ala se esconde un par de estructuras diminutas, llamadas alterios. Aunque no parecen importantes a simple vista, funcionan como sensores de posición, registrando giros y oscilaciones, ayudando a mantener el rumbo. Las antenas captan el movimiento del aire y sus ojos compuestos le ofrecen una visión casi total del entorno, permitiéndole esquivar cualquier intento de atraparla. Incluso en pleno vuelo, percibe lo que se mueve a su alrededor. Cuando decide aterrizar, no importa si la superficie es rugosa, lisa o vertical. La mosca extiende sus patas y se adhiere utilizando almohadillas cubiertas de pelos finísimos que secretan un fluido adhesivo. Ese mismo líquido le permite mantenerse pegada, incluso boca abajo. Al marcharse, deja tras de sí pequeñas gotas, imperceptibles, pero potencialmente cargadas de microorganismos. En su búsqueda de alimento, la mosca emplea tanto las antenas como las patas para detectar olores. Cuando identifica algo comestible, despliega una estructura llamada proboscide. Desde allí, dos lóbulos suaves y absorbentes le permiten succionar líquidos. Pero si se encuentra con alimentos sólidos, no se detiene. Segrega saliva sobre ellos para disolverlos y poder absorberlos. Es un proceso simple pero extremadamente eficaz. Por otro lado, las moscas suelen realizar un gesto curioso. Forman una pequeña burbuja de líquido en su boca. Aunque parezca extraño, este comportamiento tiene un propósito claro. Al regurgitar esa gota permiten que parte del agua se evapore, concentrando así los nutrientes que luego reabsorben. Pero no se trata sólo de alimentación. Este proceso también ayuda a regular su temperatura corporal e incluso a limpiar su boca. Un acto breve y silencioso que esconde una estrategia sorprendentemente eficaz. Lo preocupante no es sólo que se alimente de lo mismo que nosotros, sino que también lo hace en lugares donde abundan los residuos orgánicos. Su contacto constante con materia en descomposición la convierte en un vehículo ideal para bacterias y virus. En su cuerpo, sus patas e incluso en sus excrementos puede transportar gérmenes como los que provocan el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea o la polio. Basta con que camine sobre una superficie para dejar una huella bacteriana capaz de multiplicarse rápidamente. Cuando llega el momento de reproducirse, la hembra busca un entorno cargado de materia orgánica. Ahí deposita sus huevos, entre 120 y 150 por cada puesta, ocultos justo debajo de la superficie para protegerlos de depredadores y del sol. Puede repetir este proceso varias veces a lo largo de su corta vida. Alcanzando una cifra de hasta mil huevos, que suele oscilar entre 20 y 30 días. Apenas un día después, nacen las larvas. Organismos blandos, sin patas, que se mueven gracias a la contracción de su cuerpo y se abren paso entre los residuos. Respiran a través de pequeños orificios en su parte posterior y se alimentan sin descanso. Tras varias mudas, se transforman en pupas, ocultas dentro de cápsulas rígidas que protegen la metamorfosis interna. En ese instante, el tiempo parece detenerse mientras el insecto emprende una de las transformaciones más asombrosas del reino animal. Durante este proceso, que suele extenderse entre 3 y 6 días, en ambientes cálidos y favorables, la larva desaparece casi por completo, dando paso a la construcción meticulosa del cuerpo adulto. Sin embargo, si las temperaturas descienden, la metamorfosis puede ralentizarse, prolongándose hasta dos semanas o más, en un claro ejemplo de cómo la naturaleza adapta sus ritmos al entorno. Dentro de la cápsula protectora, el futuro adulto se forma a partir de tejidos que se descomponen y reorganizan, moldeando alas, ojos compuestos, patas y un nuevo sistema nervioso. Cuando la transformación concluye, el adulto rompe su envoltura ayudado por un saco inflable que surge de su cabeza. Este órgano solo se usa una vez, para empujar el camino hacia la luz. Ya fuera, el nuevo individuo expande sus alas, endurece su exoesqueleto y comienza el ciclo otra vez. Una vida entera puede desarrollarse en apenas unas semanas. Y lo más sorprendente es que todo lo que hace, lo hace por instinto. No necesita aprender de otras moscas, no requiere enseñanza. Cada una está programada desde el nacimiento para sobrevivir, alimentarse y reproducirse. Quizá siga pareciéndonos insignificante, pero comprender la biología de la mosca doméstica es mirar de frente a una creación natural tan refinada como inquietante. Un organismo sencillo en apariencia, pero capaz de representar una amenaza real y, al mismo tiempo, cumplir funciones esenciales en los ecosistemas. Tú eres la clave que puede impulsar nuestro crecimiento. Cada uno de ustedes es vital para nuestra comunidad. Apreciamos enormemente tu apoyo, ya sea a través de un like, un comentario, compartiendo nuestro trabajo o suscribiéndote. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha parecido interesante. Gracias por el apoyo. No olvides darle like y sigue curioseando. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.